Y hola que tal bienvenidos gente un día más al canal a un nuevo vídeo ya estamos aquí de regreso amigos que tal como se encuentran y espero que estén muy bien Bueno gente el día de hoy les vengo a traer un vídeo de la configuración que uso yo para jugar aquí en mi pc super económico amigos si no han visto ese vídeo vayan a ver es el vídeo anterior Y también hay un vídeo explicando cada uno de los componentes que tiene mi pc así que adelante adelante y te invito a que te suscribas al canal amigo porque sólo el 1% está suscrito al canal que pasó ahí pues chavos chavos me están fallando Pobre cosita fea Y el 98.9% según las estadísticas de youtube me dice que no estás suscrito al canal así que debes suscribirte ahora mismo y dejar tu like Porque te va a interesar este vídeo está chido está chido Gente como primer punto lo primordial lo primordial así el que a fuerza debes tener es pues es un emulador que yo uso esta versión el msi a player la versión 4.240.15 Punto 15.6305 Ok para que vean la configuración que tengo vamos a ir aquí donde está la tuerca aquí en ajustes control shift más I Presionamos aquí ok ok nos vamos aquí en la parte de visualizador Bueno aquí en resolución lo tengo en modo paisaje o sea modo tablet para que se vea así horizontal Porque si lo ponen en modo teléfono se te va a ver vertical Y también la resolución lo tengo en HD en 1280 x 720 No lo pongo en Full HD porque si lo pongo en Full HD voy a perder FPS y por lo tanto eso no queremos y por eso se los recomiendo mucho jugar a HD o sea 1280 x 720 para que no perdamos FPS al momento de estar jugando en las partidas de escuadra en clasificatoria en duro de escuadra como ustedes les guste jugar Y en DPI en DPI no le muevo no le he movido nada nada este es lo dejo a como está el emulador porque pues yo no tengo un mouse gamer El mouse que tengo es genérico ok en esta parte estamos listos esta es la configuración que tengo nos vamos aquí en engine Aquí en motor de gráficos lo tengo aquí en rendimiento bueno así lo trae por defecto este emulador y el renderizador de gráficos lo tengo en OpenGL Igualmente así como viene por defecto lo usé una vez en DirectX y el gráfico cambió este se puso una sombra atrás del personaje aquí en el lobby se puso una sombra Por esa razón lo cambié nuevamente a OpenGL aquí en esta parte donde dice en Guinea por eso lo puse a OpenGL Y aquí en ajustes de GPU este es cuando tienes una tarjeta gráfica pero como yo no tengo está desmarcado si tuviera una tarjeta gráfica así dedicada la marcaríamos aquí Pero como no tengo y pues automáticamente lo debe detectar el emulador pero como no tengo como ya le dije Y aquí en esta parte amigos es la parte más importante de todos en esta parte donde dice rendimiento Mi procesador es de 4 núcleos y por lo tanto hay que ponerle 2 núcleos porque si le ponemos los 4 núcleos todo se va a forzar mucho el procesador Por lo tanto va a estar lagueándose al momento de estar jugando en el juego y no queremos eso por eso es primordial que le pongamos en medio O sea 2 núcleos si tu procesador tiene 6 núcleos pues ponle 4 así es así es así le pongo 2 Y en memoria RAM yo tengo 16 GB de memoria RAM pero aquí en el juego le tengo 1.5 GB de RAM Le puedo poner todo de hecho le puedo poner todo ya porque ya me sobra los GB de RAM pero pues vamos a ponerlo aquí Porque a veces cuando hago stream de vez en cuando cuando está chido el internet y pues la memoria pues se va a ir ocupando poquito a poquito Y pues le va a costar tantito también y se va un poquito los FPS por eso lo dejo en 1500 por ahí Si tienes una memoria de 8 GB amigos ponle 4 al emulador si tienes 16 GB de RAM puedes ponerle los 4 GB de RAM que es lo que pide el emulador Le puedo poner todo pero a mi me gusta así lo dejo así así como está y aquí en la siguiente aquí en cuadros por segundos para aquellos que les gusta un juego más competitivo Aquellos que les guste que el juego vaya muy fluido muy fluido yo lo subí hasta 240 FPS y aquí lo tienes que habilitar porque si no pues se va a quedar en 60 FPS Por eso lo debemos activar en habilitar altas tasas de cuadros para que bueno no es que llegue tanto a 240 FPS pero llega de 80 a 90 y se mantiene Así es así lo dejamos ahí y en ajustes FP esto si no sé qué es la verdad amigos aquí no sé qué es Bueno en esta parte estamos listos tomen nota vayan haciendo esta configuración les van a guardar para que se guarden los cambios Aquí en notificaciones aquí en notificaciones esto no es nada en preferencias tampoco Aquí en datos del usuario aquí tampoco y aquí en perfil del dispositivo yo lo tengo aquí en elige un perfil predefinido Yo lo puse aquí porque yo lo tengo configurado para que corra a 90 FPS el emulador y te recomiendo que vayas a ver ese video para que entiendas como lo hice para que vaya a 90 FPS el juego Ok el link se los voy a dejar en la descripción o en algunas de las tarjetitas que va a aparecer ahora mismo En teclados de atajos aquí no le vamos nada en configuración este juego este es el cursor por si lo quieres que se vea blanco en el juego o amarillo lo tengo aquí en amarillo Lo siguiente aquí en la parte de la sensibilidad del mouse esto va a depender mucho de tu mouse y como yo les mencioné yo no tengo un mouse gamer yo tengo una mouse enérica de los que estamos acostumbrados a ver En la sensibilidad del mouse lo tengo en X o sea cuando se mueve en horizontal línea horizontal así como están viendo lo tengo en 1.85 de la sensibilidad del mouse todavía no es del juego Y en X o sea cuando alzas la mira lo tengo en 2.2 para que pueda subir la mira rápidamente se sube la mira y pues descabeceros Así lo tengo yo mi configuración y me ha funcionado muy bien hasta ahora Bueno hasta aquí lo dejamos hasta aquí este la configuración este es solo del emulador ahora vamos a la parte del juego del juego aquí ya Vamos a empezar aquí en general aquí no hay nada que moverle en la sensibilidad este es mi sensibilidad amigos como yo no tengo un mouse gamer les vuelvo a repetir Lo tengo en 100 en general en 100 hasta el tope para que podamos subir mira así rápido en mira de punto rojo lo tengo en 87 y va muy bien va muy bien En mira de 2x o sea mira por 2 la sensibilidad lo tengo en 84% te recomiendo a cuando estés buscando una sensibilidad buena empieces de 50% y así lo vas a ir subiendo poquito a poquito Si no te sube la mira en 50 lo subes en 10 en 10 o en 5 en 5 hasta encontrar tu sensibilidad que se adapte a tu mouse y pues en el juego obviamente Y en mira por 4 y lo tengo casi igual que la mira por 2 en 85 en mira de AW esto pues casi no uso AW pero tengo en 12 no casi no uso AW pero ahí se queda Y este mira libre pues es lo que agregaron algo en free eso del ojito que se aparece ahí pero esto casi no lo muevo no está en 83 así vino así cuando se actualizó el juego así quedó Y hasta aquí dejamos eso en controles preciso en apuntar yo uso defecto ya tú decides si quieres ser preciso en mira lo pone en preciso en mira pero yo uso defecto y es más fácil Esto aquí el resto ya eso depende de a tu gusto aquí amigos aquí lo más importante y este esta configuración ya lo vieron anteriormente en el video anterior cuando explique este acerca del procesador que yo tengo Tengo en gráficos en ultra en alta resolución alto la sombra lo tengo ahorita lo tengo apagado pero siempre lo tengo encendido y pues FPS es alto para que esté a 90 FPS o a 60 ahí se mantiene de 60 70 80 90 ahí se mantiene está entre sube y baja O si no en normal si lo pones en normal si te va a bajar hasta 30 FPS de 25 a 30 ahí se va a mantener no se va a estar subiendo pero para que tengas un juego más fluido ponen alto ok Y esto del filtro este es este más que nada este como que se vea el gráfico los colores y todo eso creo que es en clásico en brillo esto ya depende de tu gusto A mi me gusta que esté en vívido vívido en sonido este pues sonido sonido del juego La rayado de la música Ah se me pasa compas se me pasa se me pasa La configuración del teclado nos vamos aquí en esta parte donde está el tecladito esto en abrir editor avanzado Esto lo vas a editar a conforme tú te acomodes por ejemplo aquí para abrir la mochila yo lo tengo con él en el botón de tap ya si lo quieres cambiar por ejemplo le pones la letra H eso ya depende de ti a conforme tú te acomodes conforme tus dedos se acostumbren pero yo lo tengo en tap para curarme lo tengo en X y así para correr en shift F para tirarse del avión y en las habilidades este que es el número 3 las habilidades las habilidades en Z para acostarse en C para agacharse espacio para saltar clic derecho para apuntar y estos 1 2 el arma 1 el arma 2 R para recargar y la Q es para agarrar los puños O sea para que esté más cerca de donde te mueves porque te usas para moverte en W A D y S Y este la 4 es para hacer emotes aquellos tóxicos que les guste hacer emotes este es el botón que yo uso Si quieren agarrar esta configuración adelante tómenle captura y pues configurenlo a como ustedes se acomoden adelante adelante Y este el control es para mover el mouse o sea presionas control para que te puedas mover el personaje porque si no lo configuras no vas a poder mover el personaje En esta parte amigos aquí presionamos este control clic derecho clic derecho aquí donde dice ajustes Algunos creadores de contenidos ya más chidos ya más pros que tienen ya un equipo más bueno Aquí donde dice ajustes el número de estos no me acuerdo que número ponían Pero yo lo tengo así por defecto a como viene el emulador pero hay algunos que lo que cambian el número y la sensibilidad del mouse cambia más O sea ya va a estar este más rápido este el movimiento del personaje así como les voy a demostrar a continuación Lo que les decía era esto amigos cuando cambias el número eso de ajustes este el movimiento de o sea la X vas a moverte más rápido así Va a estar más rápido pero como yo lo tengo normal está así tranquilo tranquilo Corre corre Ahora si le dimos cabeza chavo Bueno ya está amigos esa es la configuración que yo uso para jugar al free Si quieren tomar algunos puntos de los que dije adelante adelante para que practiquen Ya saben que la práctica hace al maestro no van a ser jugadores así chidos chidos tan rápido de la noche a la mañana Si no confundan vaya pasando el tiempo y vas mejorando si practicas y dedicas tiempo Sale sale amigos nos vemos hasta el próximo vídeo aquí mi amigo el botsito nos reímos Bye Chau Chau Chau